buenas compañeros youtube yo soy el copernico nuevo con un nuevo vídeo tutorial y esta vez es una computadora que llega porque no enciende el motivo fue por una fuerte caída o golpe dale like suscríbete porque este contenido te interesa vamos a darle caña metela el intro web buenas compañeros youtube ya estamos aquí en este nuevo vídeo tutorial y les voy a enseñar cómo sacar un nuevo diagnóstico cómo hacer la reparación en caso de que tu computadora no quiera encender por posible golpe que es que en el caso de este o posible calentamiento o posible que se suspendió y ya no quiso aprender en este caso fue de una compañera que me dice oye pues es que estaba en el cotorreo y fue acá muy enfiestados y se me cayó mi compu y ya no quiso encender y si le damos al botón realmente ya no enciende no enciende nada está totalmente muerta como vamos a empezar a hacer este proceso primero vamos a hacer si tú eres del caso de que tu computadora se apagó y ya no quiso aprender vamos a hacer el proceso de los 30 segundos que es dejar apachurrado el botón 30 segundos de power este es el caso de que este apago ya no quiso aprender puedes hacer este proceso para que se desenergice toda la placa madre y puedas encenderla nuevamente ya la dejamos un rato así y procedemos a volver a teclear y vemos que no tenemos respuesta si te funcionó ya la libraste si no hay que proceder con el segundo punto que es meterle corriente estas computadoras recordemos que tiene la batería interna no se puede retirar entonces vamos a meterle corriente y procedemos a hacer y nos damos cuenta que no enciende pero que me percató en este caso en ese siguiente situación es igual es que el led el led está encendido el led de carga está encendido entonces esto ya es una muy buena noticia porque porque el equipo si está recibiendo carga es si el equipo no nos estuviera recibiendo carga ya sería un micro componente o algo más a fondo que debemos solucionar en este caso vamos a abrir el equipo retiramos la fuente de corriente recordemos retirar todos los tornillos ya los retire ya los tengo aquí ahorrarme tiempo entonces vamos a retirar creo que este equipo se abren ya de una sola pieza ya no son como los de antes esta es una asus no es muy reciente pero tampoco no muy vieja y procedemos a retirar la tapa retiramos el flexible este flexible que es en caso del estudio retiramos todos los flexibles y desarmamos la computadora puedes desarmarla sin miedo no pasa nada como quiera ya no enciende entonces ya no pierdes nada entonces procedes a retirar el flexible del teclado y el flexible del mousepad touchpad como lo quieres llamar y nos vamos a ir acá y efectivamente su flexible del botón de power estaba desconectado por el golpe si en caso que no hubiera sido el botón sería reemplazar la pieza que es esta esta piecita pero no en este caso observamos que por el golpe se votó literalmente se votó entonces que vamos a hacer nosotros vamos a ponerlo y volvemos a conectar y hacemos la prueba en este caso no nos da ni una señal ya está efectivamente jóvenes su botón era el que estaba haciendo la falla si en caso que no hubiera sido el botón tendríamos que haber medido la corriente de su computadora pero como en este caso fue el botón el que realmente hizo la maldad esa puede ser la función si en un futuro vuelve a ser la falla lo más recomendable es reemplazar el flexible o el botón mismo en este caso solamente era fijarlo bien y pues de aquí quedó el video tutorial de hoy fue muy sencillo quise explicarlo lo más posible si tú tienes un problema similar y no encuentras solución con gusto en la caja de los comentarios me lo puedes dejar no hay ningún miedo solo te pido que le des like que te suscribas porque voy a estar subiendo contenido algo similar soluciones básicas que tú realmente puedes hacer sin miedo a que te saquen un dinero en otros lugares yo soy el copernico dale like suscríbete y nos andamos viendo en otro pinche video ya quedó la obra vámonos a cobrar wey